hola muy buenas qué tal cómo estáis se acabó el tour el verano de 1991 no pero el tour sí y miguel indurain aún estaba con la resaca de la celebración de ese triunfo acuérdense de aquella olla de alubias en pleno verano pero tan sólo 12 días después y con todo eso revolviendo ahí por el estómago el equipo van esto lo lleva a la clásica de san sebastián una clásica plagada de figuras y entre todas ellas estaba el italiano del gatorade gianni buño que iba a comenzar aquí su particular vendetta gianni buño ganaba la clásica en solitario aprovechando la gran forma que traía del tour de francia y se marchaba ahí como pueden ver en la subida final a heitz kiebel dejando aquí a pucci pedro perico delgado y moreno argentín que lo seguía y tras este maravilloso ataque gianni buño llegaba solo a la meta de san sebastián miguel indurain llegaba a casi dos minutos con otros 20 ciclistas pero a partir de aquí queridos niños comenzaba la cuenta atrás se acabaron las alubias porque en tan sólo 15 días el 25 de agosto se iba a celebrar en stuttgart el campeonato del mundo en durain corrió sólo un par de carreras más una en suiza y otra en francia antes de partir alemania con la selección española se iban todos juntitos a stuttgart stuttgart en alemania y stuttgart para que lo ubique en el mapa está aquí veis en el sur de deutschland aquí abajo muy bien estudiar ahí ahí estás muy bien como ya sabéis por otros vídeos eran otros tiempos y los países participantes en el mundial pues no eran tantos como hoy en día y ojo a esto para formar un pelotón competente a los países con más potencial ciclista se les permitía llevar hasta 12 ciclistas y españa estaba entre ellos brasil por ejemplo sólo llevó a uno a mauro ribeiro el ganador de la etapa en el tour de francia con final en rens noruega por ejemplo llevó a cinco ciclistas gran bretaña a seis portugal siete ciclistas australia 8 a colombia por ejemplo se les permitía llevar a nueve corredores en cambio italia alemania francia bélgica o españa podían llevar hasta 12 humanos y ahora vamos con un dato curioso ojo ahí eslovenia el país de bogachar de rogli el país de moda ciclista en este año 2020 no llevaba a nadie al mundial porque aún formaba parte de yugoslavia y ciclistas yugoslavos de primer nivel en esos años ninguno tampoco iba eritrea ni sudáfrica ni otro país africano lo más exótico que te podías encontrar en el campeonato del mundo era la selección japonesa que ojo llevó a ocho ciclistas y sólo uno acabó el mundial masatoshi ichikawa un corredor con nueve años de trayectoria profesional en equipos belgas suizos e italianos me disperso ya lo sé pero es que a mí estos datos es que me molan muchísimo la selección española estaba compuesta por javier murgualdai del seguro samaya álvaro pino del equipo que él me ojo que álvaro pino sólo 20 días después tras disputar la vuelta a cataluña se iba a retirar del ciclismo también estaba gonzález salvador el vigente campeón de españa y que pertenecía al puertas mavisa josé luis rodríguez del seur que había quedado segundo en el campeonato de españa tras gonzález salvador también fueron eduardo chozas y marino lejarreta del equipo 11 fede chave ahí está y alberto leanis barrutia del equipo clas cajas tour y cuatro hombres del van esto marino alonso jesús rodríguez magro pedro perico delgado y un tal miguel indurain el circuito de stuttgart tenía casi 16 kilómetros con un puerto más o menos en el medio de seis kilómetros de ascensión y a este circuito se le daban 16 vueltas en total 252 kilómetros la selección española empezó la carrera muy activa y muy atenta sí señor eduardo chozas se metió en la primera fuga del día una fuga que no llegó muy lejos y aquí rodríguez magro sale muy atento al intento de ataque de claudio que apuche bueno vamos muy rápido frenarme si veis que me envalo pero ya faltan sólo 10 vueltas para el final estamos comenzando la subida y aquí rodríguez magro recibe órdenes de pedro perico delgado y salta del grupo vamos allá pero ojo porque claudio que apuche y sale tras él que apuche llega a la altura de rodríguez magro lo sobrepasa y se va con otros cinco ciclistas formando una fuga de seis ciclistas una fuga que se queda en cinco tras esta avería de rol alta aunque bueno esta fuga no llegó muy lejos sólo llegaron a tener unos 30 segundos de ventaja y antes de llegar a las últimas dos vueltas eran alcanzados faltaban dos vueltas o lo que es lo mismo 32 kilómetros y la selección española había trabajado hasta este punto very good muy bien y a estas alturas sólo quedaban al lado de indurain federico echave y pedro perico delgado y en este momento subiendo de nuevo el puerto salta perico ahí está pedro como pueden ver buenas piernas se va por delante ah esta fuga de perico iba a permitir a indurain tener tranquilidad poder controlar a sus rivales y decidir a por quién salir y el primero en intentarlo era de nuevo gianny puño con charly motet a su rueda como pueden ver pasaban a perico pero miguel indurain tomaba riendas en el asunto y salía fácil a su rueda y todo se calmaba de nuevo llegábamos a la última vuelta como pueden ver y mauricio fondries de italia y marc madriot de francia se iban los dos por delante y atrás a unos pocos segundos caminaba indurain rodeado de italianos casa ni ya ni buño y claudio chiapucci la fuga de fondries y mar madriot no llegaba muy lejos y poco antes de comenzar la última subida eran alcanzados gracias al trabajo de la selección neerlandesa que no holandesa y nada más comenzar la última extensión ya ni buño que lo vuelva a intentar pero aquí todos están muy atentos el grupo va muy estirado se sube con continuos ataques y ya ahí en la parte final indurain es el que pega un acelerón corona y lo continúa en el descenso y aquí el grupo se rompe se van solos steven rux de los países bajos álvaro mejía de colombia jani buño de italia y miguel indurain los cuatro corredores se fueron en el descenso van abriendo hueco y ojo porque entre estos cuatro se está el campeón está el campeón del mundo ya ni buño se sabe el más rápido y está muy atento a todos ahí como pueden ver y a falta de 250 metros indurain a rueda del italiano lanza y el sprint pero buño muy superior no permitió en ningún momento que lo sobrepasará y como pueden ver se convirtió en campeón del mundo steven rux hizo segundo y miguel indurain que no lanzó la bici y casi se dejó ir cuando vio que no podía con buño hizo tercero falla mundial espectacular plagado de ataques y fue un continuo mano a mano entre españa e italia jani buño cumplía así su vendetta y tras perder el tour ganó la clásica de san sebastián y vestiría la temporada siguiente este precioso maillot de campeón del mundo a indurain tras el mundial aún le quedaba otra semana de competición le quedaba disputar la volta a cataluña que se disputó entre el 6 y el 12 de septiembre y conseguía vencer en la clasificación general tras imponerse en la crono de tarragona y defender el maillot blanco de rayas verdes los dos días que faltaba y así finalizaba este maravilloso año 1991 que cambió la historia del ciclismo español y a partir de aquí vendrían años meses días horas minutos y segundos en los que vamos a disfrutar a tope chao a 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